¿Qué es el libro confesional? Yo soy cristiano, soy católico y refleja lo que yo soy, pero sin ningún tipo ni remotamente de proselitismo ni de nada por el estilo Dios me libre. Lo que sí es verdad es que yo como cristiano y como católico creo en la misericordia de Dios y creo en el perdón de Dios y creo en la providencia divina y de alguna manera pues estas cosas se ven plasmadas. En ese sentido, en ese sentido admito lo de confesional, no admito lo de confesional, creo que tampoco tú me lo decías, en ese sentido, en el sentido de hasta este jae, queriendo llevar al huerto. No, no, ya lo sé, sí, lo sé, lo sé, pero lo aclaro para que la gente no diga jae. ¿Tenías una idea preconcebida del libro, es decir, sabías cómo iba a empezar, cómo iba a terminar y cómo iba a desarrollarse o has ido creándolo a medida que ibas escribiendo? Sí, lo segundo, como he dicho hace un rato, o sea, yo leí en un libro, además digo el libro y es un libro que no tiene nada que ver, no es una novela, se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Leí una anécdota que ocupaba tres líneas y que no voy a contar porque si cuento en qué consiste la anécdota, entonces sí que destripo enormemente el libro. Había una anécdota que me dio a mi pie a pensar en escribir un pequeño relato, un relato de 15, 20 páginas, una cosa así, ¿no? Un pequeño relato. Tengo unas colecciones de relatos que se llaman Historias de otros mundos, que no he publicado, a lo mejor algún día publico, y dije, pues un relato más, ¿no? Un relato más. Pero fui tirando el hilo. Luego me enteré, no voy a contar de qué es este, luego me enteré que esas dos líneas, esa anécdota que contaron esas dos líneas, es un relato que ya estaba escrito mucho antes y escrito como relato, ¿no? Como dos líneas, por Edgar Allan Poe. Claro, si lo hubiese sabido, no hubiese ni empezado a hacer el relato, me enteré después, claro, la novela es, bueno, no, 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 o sea, el relato, la parte esa del relato, que es una parte importante de la novela, no es más que nada, o sea, no hay de ninguna manera, aunque Edgar Allan Poe viviese, no podría, no podría reitear conmigo por plagio porque nada, o sea, es un trocito, pero eso sí, es un punto, un punto importante. Entonces, mi primera intención era escribir un relatito, 15, 20 páginas. Me fueron viniendo en ideas. Mahler decía una cosa que era, dice, yo no compongo, soy compuesto. Entonces, yo, yo, yo os puedo decir que yo este libro me lo he leído, pues, después de acabado, o sea, como, no sé, porque me gusta mucho leer las cosas que escribo, me lo habré leído como 10 veces, y la última vez, pues, cuando ya estaba en esto que decía que iba encontrando, y yo, pero, joder, pero yo, ¿cómo he podido inventarme esta historia? Aparte de Google y que me diga dónde hay un metro en el Bronx y tal, pero, ¿cómo he podido inventarme esta historia? ¿Y cómo me venía? O sea, me venían ideas a la cabeza a medianoche, que me caía de la cama, me bajaba escaleras abajo, además era una época, yo ahora estoy en una época que tengo un poco menos trabajo, porque me he quitado de aquí, de la universidad, hace ya unos años, toda la parte de gestión que me tenía muy agobiado y tal, y ahora estoy como profesor, nada más, en la universidad, y estoy, o sea, tengo más tiempo, ¿no? Pero lo escribí en los momentos más álgidos de mi trabajo, y por eso digo que era como un parto, ¿no? Como Atenea saliendo, pero mi idea era escribir un relato de diez páginas, que no lo hubiese empezado si hubiese sabido que ya estaba escrito por Edgar Allan Poe. ¿Cuánto tiempo necesitabas para escribir ese libro? Bueno, sí, me llevó algo así como año y medio, pero claro, año y medio escribiendo a salto de mata, a salto de mata quiere decir por las noches, con insomnios, o sea, con insomnios no porque no pudies, o sea, con insomnios de pa, o sea, lo de escribir, yo escribo mucho cosas sueltas, que se acaban de decir, tres páginas, que son tres páginas, las empiezas ahora, las acabas dentro de un rato y ya está, y te las quitas de la cabeza. Escribir algo que tenga una longitud es al mismo tiempo, por un lado, la sensación más maravillosa que hay, ¿no?, de creatividad, ¿no?, pero al mismo tiempo es como el parto de los montes, ¿no? Entonces, fueron un año y medio, pero un año y medio que lo escribía, yo venía aquí a trabajar, en un trabajo que me tenía hasta aquí, volvía a casa y me ponía a escribir hasta las dos de la madrugada, me caía de la cama a las cinco de la madrugada y me pasaba escribiendo hasta que me llegaba la hora de venirme para acá otra vez, y luego los fines de semana, tengo una gran ventaja, una enorme ventaja sobre muchísima gente, y es que no juego al golf. No tengo la obligación absoluta de jugar al golf, no juego al golf. Entonces, el tiempo que otros dedican a jugar al golf, yo lo dedico los fines de semana a escribir, que para mí es mucho más divertido que jugar al golf, para mí, por lo menos. Y entonces, bueno, pues así fue un año y medio, más o menos, pero ya te digo, si una novela, si yo hubiese tenido la idea de esta novela en la cabeza desde el principio y me hubiese dedicado a escribirla, como decía Cela, seguro que hacía, que escribía ocho horas al día, pues, por lo menos he escrito, no lo sé, un mes y medio o una cosa así, no lo sé. Pero fue eso, fue un poco Atenea saliendo a mala leche con la lanza, con el escudo, con el casco, me daba en todas las esquinas, o sea, pero me lo pasé como no está escrito, o sea, de bien, con todos los libros que he escrito, es un poco así, me lo he pasado como no está escrito de bien, y al mismo tiempo me han hecho mucha, mucha, pero de lo mejor, de lo mejor. Yo sí he leído la novela, y bueno, lo voy a decir el otro día, me ha encantado, además, porque son de esas novelas que las empiezas a leer y estás buscando tiempo para ver cómo sigue, ¿no? Y yo te he visto, creo que efectivamente, como decía antes una persona que ha preguntado, la novela tendría que ser estructurada, pero ha ido brotando como brota la vida, o sea, según la vas leyendo la vas entendiendo. Y yo veo que sí, sí te reflejas mucho, yo te he visto reflejado en algunos personajes, o sea, en la duda, en el enfrentamiento, en las preguntas, yo la consideraría incluso más esta, como alguien ha dicho, de tema más religioso, es más una novela que baja a más ideas metafísicas, de planteamiento metafísico de la existencia de hombre, con este personaje central que es su coro. Y a mí me ha gustado mucho todo el procedimiento, todo el proceso que lleva en esos 20 años, es decir, esas preguntas que sube de baja como un ascensor me ha resultado muy recomendable y además las he recomendado porque me ha gustado mucho. Enhorabuena a Tomás por la novela. Sí, efectivamente, o sea, pues como he dicho antes, yo, la palabra metafísica, la borraria, mi mujer que está estudiando ahora teología y metafísica, tenemos unas discusiones brutales, pero yo, es que la metafísica, o sea, que la metafísica, pero sí, preguntas existenciales y cosas, es lo que digo, que es un poco, pues eso, mi reflejo. Y luego, por decir, por ser sincero, la gente que la ha leído me ha dicho, me ha dicho, todo el mundo, ha habido gente que me ha dicho que es un thriller, y que eso, ya no sé si es eso, pero todo el mundo, o mucha gente me ha dicho, mira, empieza con un nivel de lectura que no puedes dejarlo, luego viene una zona intermedia donde no es que, hay gente que sí, que me ha dicho que es aburrida, pero no, casi nadie, no es que sea aburrida, pero baja el nivel de tensión, y acaba otra vez recuperando, si no todo, gran parte el nivel de tensión narrativa. Claro, yo no sé qué harán los grandes literatos, pero mantener la tensión narrativa durante doscientas y pico páginas, pues no es nada fácil, o sea, que todo en esta vida tiene sus altibajos, por lo menos creo, y que me perdonen Laurence Darrell, y que me perdone James Joyce, que no es un petardo como es, pero tiene sus altibajos narrativos, y es más bien existencial, de una serie de respuestas existenciales a preguntas, respuestas o planteamiento de respuestas existenciales a preguntas existenciales, pero yo la palabra metafísica no la utilicé, además porque asusta, si alguien dice que hay metafísica, y dice, bueno, si hay metafísica, no la leo. ¿Leíste el relato de Poe mientras lo escribías o después? No, ni lo he leído ni antes ni después, porque no he querido, sé, o sea, me he enterado de que existía, sé cómo es, porque en realidad las dos líneas que me llevaron a mí a esto resumen en dos líneas lo que es el relato de Poe. El relato de Poe es un relato, es igual, lo que pasa es que lo que cambia es el relato, sé de qué va el relato de Poe, aunque no lo he leído, el relato de Poe lo que cambia es, la esencia es la misma, las circunstancias son distintas. ¿Cambió mucho las estructuras desde la idea que tenías inicial a cómo fue el suciendo? Totalmente, de 20 páginas a 200 y pico páginas cambió absolutamente, absolutamente, no, no, es que es otra cosa, o sea, lo que tenía en la cabeza, pues eso eran 20 páginas que las hubiera escrito en un fin de semana. ¿Y hubo algún momento de bloqueo creativo en el que dijera de meterlo todo por la borda? No, vamos a ver, momentos de bloqueo creativo muchísimos, lo que pasa es que ya te digo que de repente me despertaba, ¡ah, ya lo tengo, ya lo tengo! Pero eso me he pasado siempre con todos los libros que he escrito. Tirarlo por la borda, vamos, ni muerto. Cuando lo estaba escribiendo, lo escribía en el ordenador y hacía copias de seguridad y todas estas cosas, pero cuando estaba escribiendo vi una película que no me acuerdo cómo se llama, que es de un escritor que escribe una novela, la novela de su vida, y la pierde. Y 30 años más tarde la encuentra por casualidad otro escritor que la plagia y hace su novela. Y entonces yo pensaba, si pierdo esta novela, o sea, si se me bloquea, cada vez que pensaba esto lo hacía 17 copias, o sea, lo tenía copiado, lo cual era un trabajo doble, porque cada vez que he modificado una cosa la tenía que modificar en 17 sitios. Pero vamos, pensar en tirarlo a la basura, vamos, antes me corto un brazo que he tirado a la basura. Ahora, bloqueos creativos, todo muy a menudo, claro. Muchos escritorios dicen que escribir un libro hace que salgan sus ideas de la cabeza y como que se den cuentas de cosas nuevas. ¿Has aprendido algo con este libro? Claro, naturalmente que sí, he aprendido muchísimas cosas. He aprendido dónde estás at Mary's Station en Nueva York. No, he aprendido. Al final, es un, aunque no tiene nada de autobiográfico, sí tiene mucho de mí. Por lo tanto, es también un ejercicio de autoprospección y de buscar esas preguntas existenciales que siempre todo el mundo y todo ser humano tiene y nadie puede dejar de tener nunca profundizar en mis respuestas a esas preguntas. O sea, que por supuesto, pero eso, absolutamente, un libro, tú haces el libro, pero el libro te hace a ti, o sea, sin duda alguna. sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, es que no puedo evitarlo, tengo siempre que asociarlo. Un profesor de economía ha hecho un libro muy económico. Vas a ganar dos millones, descontando el medio millón de la traductora, ¿has pensado en qué invertir en millones de años? Sí. Bueno, primero el libro, el libro, sí, como Patrick O'Connor es un monstruo de las finanzas, pues hay una parte que tiene una parte de temas de finanzas, pero no, o sea, no es un libro de finanzas. Pero sí, he pensado, lo iba a decir, pero se me ha olvidado. Si, si, lo que gane, lo voy a dar todo, yo tengo una hija que está en una comunidad religiosa, en una orden religiosa, que es Jesu Comunio, en la Vibera, y todo lo que gane de este libro va a ser para esa comunidad religiosa. Lo están pasando en estos momentos un poco chungo porque han comprado un nuevo convento en Valencia y se han encontrado con aquellos en el Pozo Sin Fondo y entonces, pues oye, si un millón y medio de euros les ayuda, pues eso. Patrick O'Connor, Patrick O'Connor, en un momento dado se encuentra, se encuentra con una, con una, de una manera que no voy a contar, se encuentra con que, sin comerlo ni beberlo, se encuentra con mil millones de dólares y hace algo un poco parecido, pero, ya, mil millones de dólares ya me parece un poco, por mucho que le vemos a muchas potencias. Tomás, tengo una noticia buena para ti, que es que si elevas a la quinta potencia veinte, ya te pasas de tres millones. O sea, que vosotros tenéis, pero eso es vuestra responsabilidad, vosotros tenéis, sois cincuenta, o sea, que tenéis que, cada uno de vosotros, hacer que cincuenta lo compren, que a su vez hagan que cincuenta, es buen camino, pero suele, por el camino, suele pasar como a la lechera, que se le cae el cántaro, pero bueno, la idea es buena, ya sabéis. ¿Habrá una cosa más? Nada, oye, pues muchísimas gracias, de verdad, un placer y una maravilla.